Vamos a enlazar en breve, permítenos ir con Carlos Conde hasta Trujillo. Adelante, Carlos. Hola, Alvina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en el sector Virgen del Socorro, en el distrito La Esperanza. Aquí ha llegado justamente esta ayuda, gracias a América Televisión y, por supuesto, el ejército peruano, América Televisión y Canal N y el ejército que hace posible que esta ayuda ya empiece a ser distribuida a los pobladores damnificados. Son más de 800 personas las que ya están justamente aquí recibiendo su apoyo. Luego de la ayuda que precisamente llegó hasta los estudios de América Televisión gracias al aporte de los ciudadanos voluntarios que se sumaron a esta campaña. Estamos justamente con el presidente de recursos humanos, el señor Bedoya, que, bueno, está poniendo también mucho esfuerzo para este apoyo y esta distribución. ¿Cómo está? Llegando ya a otra ciudad porque está iniciado en varias ciudades en el norte del país. Sí, llegando, nuevamente estamos en el municipio, esta es la segunda vez que estamos por acá. Pero antes que nada yo quiero agradecer a la población peruana por su solidaridad y su generosidad y a la habernos acompañado durante casi tres meses y medio en esa campaña a favor de los ciudadanos mexicanos. Vamos a continuar entonces porque ahí todavía ayuda para eso a sus personas. Sí, claro. Acá hay cerca de 20 toneladas que van a ser distribuidas en las forzas que se han dejado acá. Muchas gracias, el comandante general, el jefe del ejército, el general Luis Ramos. ¿Cómo está? ¿Es importante el apoyo del ejército para estar cerca de la ciudadanía con algo de ayuda? Efectivamente, es muy importante el apoyo del ejército porque en forma coordinada hemos venido trabajando desde el inicio de la Unión Nacional con Panamancana, con Canal 4, y el ejército, Canal N. Yo creo que todos hemos hecho un trabajo coordinado, una acción conjunta, porque nosotros hemos puesto en los marios, en los camiones que salieron el día viernes, en Lima, en la maestra de Quinta Somenal, para repartirlo desde el departamento. Todas las ciudades del norte de Caíste fueron afectadas por el ejército de la Unión Nacional. Pero además hay acciones cívicas, ¿no es cierto?, para que la población reciba atención médica, que se ha hecho la coordinación de un país. Efectivamente, es importante la acción cívica que se ha realizado aquí. El ejército inició la mañana con un desayuno para todos los damnificados, y ahí también tenemos el servicio de corte de pelo, tanto para damas como de varones, y atención médica en diferentes especialidades. Para que la población que se sienta mal, los niños que se sientan mal, puedan hacerse, acompañar con los médicos, tanto del ejercicio como de salud, que también están brindando este apoyo, y también proporcionando nosotros algo de medicina para aliviar los más. Claro. Seguimos entonces con una sola fuerza, y precisamente apoyando a esta ciudadanía. Efectivamente, todos juntos somos una sola fuerza, y trabajamos con los damnificados de nuestro país. Gracias por la información, enhorabuena que se siga repartiendo esta ayuda.